...con un fuerte choque, imágenes muy impactantes que se produjeron esta tarde en Ingeniero White. En una esquina que dicen los vecinos de White, que es una de las más peligrosas de la localidad. Hablamos de Magallanes y Cabral, ahí es donde está el boulevard de Cabral, este tremendo choque entre un Fiat Duna y un Fiat Palio. Hubo varias personas, serias es más, en la imagen se ven todavía varias personas esperando una ambulancia, que tuvo que venir de Cerri para asistir a las personas que estaban allí en este episodio. Fueron dos los autos que protagonizaron con dos personas trasladadas. Según se supo, por causas que no se determinaron, los vehículos chocaron en Cabral y Magallanes. En uno de ellos, en el Duna, circulaba Silvia Anaí Lescano, de 23 años, junto a Silvia Navarro, de 42. Y en el Palio viajaba Benjamín Bagueler, de 18, y Franco Latte, de 19. Como producto del impacto, Navarro y Bagueler resultaron con fuertes lesiones y tuvieron que ser trasladados en ambulancia después de esperar un ratito largo allí, tendidos en el piso. Trabajó personal del cuartel de voluntarios de White, de bomberos voluntarios, defensa civil. Y fíjense las imágenes importantes, los dos airbags del Fiat Palio, que se accionaron ante este fuerte impacto. Miren la frenada del Duna. Realmente importante el impacto. Conversamos con algunos de los servidores que trabajaron en el lugar. Comentarios de los mismos choferes, bueno, el que venía por la avenida, venía rápido, pero bueno, se cruzó aparentemente el Fiat. Mucho más no sabemos, solo son comentarios que hicieron ellos, los choferes. Yo no te puedo dar más información, porque no soy perito, pero la información que tenemos, nada más. ¿Tuvieron que sacar del auto a alguno de los conductores? ¿Hubo alguna situación compleja? Porque pudimos ver al menos tres personas que estaban sobre camillas. No, por suerte estaban las tres víctimas, estaban fuera del habitáculo cuando llegamos, habían bajado por sus propios medios. La señora mayor estaba más dolorida, pero estaba libre, no fue necesario sacarla de dentro del vehículo. La particularidad en esta instancia de la espera de una ambulancia de Bahía Blanca y el traslado de dos personas a un hospital de Bahía Blanca también, estando en Ingeniero Huayte. Sí, más que nada, la primera ambulancia, que fue la que más se tuvo que esperar, vino de Cerri. De ahí a que el médico que viene a la ambulancia da aviso para que mandan la segunda, se pierde mucho tiempo. La ambulancia Huayte, bueno, debe seguir desafectada por el tema del COVID, pero bueno, es muy lamentable el tema de la ambulancia. Tener que esperar, teniendo un hospitalito a menos de cinco cuadras y la ambulancia, tuvimos que esperar a que llegara la de Cerri. Así que, lamentablemente, es lo que nos está tocando últimamente. Para cerrar una esquina particular en cuanto a accidentología, ¿es un escenario habitual de este tipo de incidentes? Últimamente es habitual. De hecho, hace unos cuantos años yo hubo una persona que falleció en esta misma esquina, pero bueno, sí, son una de las esquinas más peligrosas que tiene Huayte.